estos señuelos son los que vamos a estar utilizando el día de hoy le vamos a poner una foto como esta en donde viene el código el color para que no tengas que batallar en mandar pedir por aliexpress señuelos que no conoces o que no sabemos cómo funcionan aquí tenlo por seguro que para que te lo esté diciendo aquí ya nos calamos muchas veces señuelos que son de marca lo único que los diferencia es la marca y las letras que le ponen son idénticos yo ya no sé calado así que de esos detrás de este este vídeo más adelante veremos las cuestiones técnicas y la forma de cómo estamos pescando el mes el color desde el lado desde la de lo que desde lo que tenemos amarrado en la punta de la línea la línea la caña todo lo que podamos aportar acerca del día de nuestro día de pesca así que no le cambies porque por aquí vamos a ver un ratito más o aunque sea una como ésta igual éste como lo puede ver lo voy a poner aquí para que vean el código el color y el tamaño todo acerca de esto para que lo puedas pedir por aliexpress sin ningún problema para que no lo vean no lo vean a mi piezo me veo que estaba 12 libras jaja bueno descuérdame la vi aquí va el tiro ahí cae la puede Ya le vi la cola Un gato Hijo de su hogar Esta bien perra esa Que bonita Que bonita Sonre un poquito No, 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 lastima Ok ya, ok ya Mejor acá Aquí igual también te trae herramienta Esta bien, esta bien Esta intenso todo no La, 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 la guardia A ver Primero ojalá esto Como peligro fue Si, no se apagó un sacudio No No puedo agarrar desde ahí de arriba Y aparte te agarraba la red Una cosa es el de adentro Y el otro ahorita Ahí está Para agarrarla Bien machín pa' Wow O una de estas Como la ves Así que no le cambies Así que hay otra foto Esta foto la vamos a poner de este ladito Ahí aparece el código Aparece el color Aparece el tamaño Para que aplique la, la búsqueda por foto Es más rápido Y más seguro Y ahora tienes que andar buscando Si Si Con toda seguridad Puedes mandar traer Sabiendo que estos ya funcionan Ya los calamos El equipo de pescando Maja ya los calamos Hace mucho tiempo Pero con una recomendación Si vieron el tamaño de esa bobina Estaba bien grande Entonces Estos anzuelos No que tengan un defecto Sino que vienen con anzuelos Del número 6 Del número De creo que son del 8 Entonces yo le puse Anzuelos del número 4 En la parte de la panza Para que tuviera un poquito más de Pues de capacidad Para agarrar lovinas Un poquito más grandes Porque Desde que los compré Estuve perdiendo Capturas al principio Cuando estuve calándolos Hace Dos o tres años Pero ahora ya sé Que funcionan bien Pero lo que traen Que hay que cambiarlas Sugeridamente Es este anzuelo Por uno más grande Y tengo por seguro Que te va a funcionar Ya sabes que es el mes De las Blue Guild Este Por eso estoy utilizando Este color Pero igual Ahorita adelantito Vamos a estar hablando Acerca de todos los detalles De acuerdo a la temporada Que estamos pescando No le cambies Ok Puntos importantes Estos tres señuelos Tienen La característica Que están bien vistosos ¿Por qué? Porque el agua Está bien sucia Ok Estamos en verano Y vamos a utilizar Los señuelos Que parezcan Una Blue Guild Como este Y Como el agua Está bien sucia Vamos a utilizar La técnica De hacerlos Atraerlos Hacia nuestros señuelos Aprovechándonos De este sonido Pero le vamos a exagerar Hay que lanzar El señuelo Y hacer un Y recoges Y recoges Esto es Porque este sonido Una vez que lo tiras Al agua Y este cascabeleo No hay nada Que lo detenga Este cascabeleo Que cae en el fondo O en donde caiga En el agua Cuando hace este sonido Ese sonido viaja Desde aquí Hasta donde peguen Las piedras Desde aquí Hasta la orilla De aquí Hasta acá La expansión De atracción Con el sonido No tiene límites A menos que algo Lo detenga A diferencia De por muy vistoso Que sea tu señuelo No va a tener Más que la cantidad De metros O pies Que haya de visibilidad Posible para las lobinas Así que tanto estos Como este Y como este Radley Lo vamos a hacer A sacar todo el provecho Que podamos Haciéndolo sonar Lo más que podamos Para hacer que las lobinas Vengan Y curioseen A ver que es lo que anda Pasando por ahí Y luego van a atacarnos Los señuelos Así que vamos a pescar Échenle Porque además De que las lobinas Tienen la capacidad Pues de mirarlo Porque miran Miran los colores Tienen la capacidad De escuchar De escuchar el sonido Y dicen que hasta Tienen sentido Del gusto Que pueden saborear Las cosas Así que Dicen los biólogos Que las lobinas En esta parte Esta franja Esta franja Que está aquí De las lobinas Está llena de Como de sensores Para vibración Que aparte de escucharlas Sentirlas Todo De escucharlas Y verlas Dicen Que pueden sentir Las vibraciones Así que No importa Que el agua Este súper sucia Súper turbia Como ahorita Este Y esa opción Cuando la dan Los cascabeles Que tienen aquí Los balines Que tienen adentro Los señuelos Y pues estamos Confiando en eso Y el resultado De esto Ahorita Lo vamos a ver Ahorita 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 ¿Hay otra vez? No, no, no Listo Oh Oh ¡Oh! ¿Está grabando esta cosa? Sí, la otra lo está lesionando Uy, está bien perdidísimo ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, no lo puedo creer! ¿Estás grabando? Cuérdame con la cámara ¿Sí está grabando? Quítame al lado de aquí No lo puedo creer No lo puedo creer Mira nada mas Ok Mira nada mas Esto lo pasamos Wow ¿Pinzas? Si Esa si fue la que se me dobló Pesado no? Esta fuertísimo Me parece que no lo puedo creer Lo pongo en ceros ¿En ceros? No, ahí esta Espérame Es que se mueve mucho Listo 5 libras 5 libras Catorce No puede ser Espérame Espérame A ver Ahí esta Listo 7 libras 7 libras 7 libras 9 onzas Paso Ok Ok Wow Saludos compañeros del grupo Si Si ustedes Pescan No van a entender Lo que estoy sintiendo En este momento Es una adrenalina tremenda No lo puedo controlar todavía Que barbaridad Mira nada Mira nada mas que animal tan grande se pegó Veinticinco 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 Que barbaridad No pierde poder No pierde poder Au Vamos Wow Wow Esta bien grande Es hermoso A esta si le voy a dar un beso A esta si le voy a dar un beso Ya se ve Uff Felicidades Que barbaridad Que barbaridad Así que amigos pescadores Esta es la forma de como me llegan los señores a mi Aprovecho Que vivo en una ciudad fronteriza Con Estados Unidos Y los pido a una dirección de Estados Unidos Que me llegan así de rápido Pero igual pueden llegar a cualquier dirección De cualquier parte del mundo A lo mejor tardan Tarda un poquito mas en llegar tal vez Pero de que llegan llegan Ok Vamos a ver si no llegaron los señores de la foto Tenga mucho cuidado Cuando hagan esto No lo hagan como yo Porque una vez llegaron Van de pedir unos swing by bien bonitos Y resulta De que cuando usen las tijeras Les moche la cola Así que no lo hagan con una tijera calma Un jalón Podemos hacer la cola Los señores Ok, punto importante De lo que les decía Cerca de la búsqueda por foto Porque muchas veces En el caso de este paquetito Viene sin siquiera Una página comercial aquí No menciona la marca Que es la marca que yo compro Que es la de W Luz En Aliexpress Ah, pero punto importante Este video No está siendo patrocinado Ni por W Luz Ni por ninguna marca de Aliexpress Ni por Aliexpress Que ojalá Sería muy bueno Porque venden muy buenos productos De muy buena calidad Y yo les compro mucho Continuamos con esto Ok, esta es la En la mención que hago yo De buscarlo por foto ¿Por qué? Porque hay que tomarle una foto Al señuelo Y la búsqueda por foto En Aliexpress Rápidamente Te manda exactamente A la foto De este señuelo En su aplicación Una vez que lo tengas seleccionado Lo metes al... Ah, y por cierto Aquí les voy un ejemplo De cómo se utiliza La aplicación Ok, en tu dispositivo Van a aparecer Las aplicaciones Vas a tocar La aplicación de Aliexpress Aliexpress Y en el momento Que lo piques Va a aparecer Una barra De búsqueda Vas a tocar Esa barra De búsqueda Y en cuanto la toques Te va a aparecer La opción De búsqueda por foto Esa búsqueda por foto Es la camarita Que aparece En el superior derecho En cuanto la toques Te va a pedir permiso Aliexpress Que quiere Acceder A tus fotos Le vas a decir Que quieres Conservar La configuración Actual Y ese código Que está pasando Digo, ese escáner Que está pasando De arriba Hacia abajo Es un escáner Con el que puedes Tomar una foto Si tuvieras Un señuelo en la mano O que tuvieras Un screenshot Que hayas tomado De las fotos Que muestro En este video Y la otra opción Es que te vayas A tu galería Y una vez Estando en tu galería Vas a seleccionar Una de las fotos Que obviamente Es el señuelo Que estamos buscando Y en el momento Que lo encuentres Vas a tocar La foto Del señuelo Que en el caso Es este verde Te va a mandar Directamente Exactamente Que es El señuelo Que estás buscando En ese momento Te va a aparecer Unas opciones De vendedores Vas a tocar Ese señuelo Verde Y en cuanto Lo toques Te va a mandar Directamente A un vendedor Que te va a ofrecer Variedad de colores En donde te especifica Tamaño Peso Todas las descripciones Del señuelo Tamaño De los anzuelos Todo lo que quieras Saber acerca de él Suponiendo Que queremos Comprar Este señuelo Verde Lo vas a tocar Para que te de la opción De añadirlo A tu carrito A tu carrito De compras Ok Te va a aparecer El señuelo En la pantalla Como que ya lo quieres Comprar Pero lo vas a dejar En tu carrito Y después Tú decides Si quieres Hacer la compra Hacer la compra Y hace su pedido Y te llegas seguro Ok Con estos señuelos Vamos a pescar El día de hoy Vamos a tener Unas buenas capturas Seguramente Y Otro de los señuelos Con los que vamos a pescar El día de hoy Es este otro señuelo Este señuelo Lo adquirí En Amazon Pero igual Tanto este de Amazon Como estos De Aliexpress Les voy a dejar El link De los productos En la descripción Del video O en los primeros comentarios Así que No le cambies Y vamonos a pescar Esto vino Oh, yo, yo Ay pa' Que hubo Un ramabas Mi nomás Este como De 1548 pulgras O como esta Este día se utilizaron solo dos cañas Una de 6.6 pies de largo Medium Heavy Tipo spinning Cargada con monofilamento de 12 libras Y otra caña de 6.6 pies de largo Con un carrete Leus Y otra caña de 6.6 pies de largo